Que esta Navidad y todas las que vengan Encuentren a esta tierra bendita y llena de amor Con su gente unida y sin ninguna distinción Bienvenido niño Dios a la tierra camba Levantemos la mirada con mucha fe al cielo Siempre fuimos creyentes y abrazamos otros corazones Extendamos nuestra mano al que la necesita Porque la noche cruce ya se llena de amor y paz Dame un abrazo mi hermano que llegó la Navidad Dame un abrazo pariente que ya es Navidad Dame un abrazo vecino que llegó la Navidad Toda la familia unida en un abrazo que es Navidad Que esta Navidad y todas las que vengan Encuentren a esta tierra bendita y llena de amor Con su gente unida y sin ninguna distinción Bienvenido niño Dios a la tierra camba Levantemos la mirada con mucha fe al cielo Siempre fuimos creyentes y abrazamos otros corazones Extendamos nuestra mano al que la necesita Porque la noche cruce ya se llena de amor y paz Dame un abrazo mi hermano que llegó la Navidad Dame un abrazo pariente que ya es Navidad Dame un abrazo vecino que llegó la Navidad Toda la familia unida en un abrazo que es Navidad Toda la familia unida en un abrazo que es Navidad